¿Cómo va en el futuro la relación entre inteligencia artificial y educación? De hecho yo ampliaría la relación entre la tecnología y la educación Porque personalmente ha sido una preocupación mía en los últimos años En muchísimos niveles Tecnologías de la información y la comunicación Por ejemplo, particularmente me estoy dando cuenta que Los pelados tienen cada vez menos capacidad de atención Yo lo digo, más allá de lo que duró un video de YouTube No ponen mayor atención continua a algo Y eso es un problema y tiene que ver con cómo se están educando ahora en términos mediáticos También es cierto que mucha gente está hablando hoy de ChatGPT Y eso particularmente es una preocupación Pero creo que por lo menos las universidades No tienen o no se preocupan realmente por construir herramientas Que permitan convertirlo en una oportunidad pedagógica Sino que por ahora, sobre todo, las colombianas lo están ignorando Yo sé que en algunas lo prohíben O en otras están experimentando en cómo incorporarlas a la experiencia educativa Pero no está claro cuál es el futuro en esos sentidos Yo qué creo particularmente Pues que al final cualquier tecnología es una herramienta para liberarle tiempo O bueno, debería ser una herramienta para liberarle tiempo a los seres humanos Y al mismo tiempo podría ser una herramienta de profundización de las desigualdades He estado leyendo mucho, por ejemplo, sobre discriminación algorítmica Y me parece un video complejo Me parece un video complejo porque en algún momento de mi vida me eduqué Creyendo que era inevitable el mejoramiento de las sociedades O sea, que las sociedades precisamente por las luchas sociales van hacia mejores lugares Pero también es cierto que podrían ir hacia lugares distópicos O cada vez más distópicos Y esas distopías sobre todo dependen, como siempre han dependido De las personas De las personas, de las sociedades, de sus luchas Las películas de ciencia ficción siempre nos han señalado Bueno, la ciencia ficción siempre nos ha señalado hacia donde vamos como sociedades Y es cierto que es cada vez más difícil imaginarnos sociedades mejores A lo que nos plantea el capitalismo contemporáneo Pero insisto, al final depende muchísimo de nosotros De nosotros y de cómo usemos las herramientas O cómo planteemos nuestra relación con esas herramientas Y es cierto que es muy importante Gracias.